Este es el nuevo PRIAN, Manuel Barlet del fraude del 88, el Bester Gordillo del fraude del 2006, el cediguismo y además agregados a sus nuevos aliados del PES. Decía hace unos meses Andrés Manuel que una alianza con el PES sería moralmente inaceptable y que el fin no justifica los medios. Después lo firmaron. Efectivamente la constitución de la Ciudad de México protege derechos y libertades de los capitalinos. Y efectivamente eso se alcanzó gracias al constituyente en el que el Frente Ciudadano por México puso los votos. Y recuerdo, Alejandro Encinas fue propuesto a ese constituyente por el jefe de gobierno y Estela por Movimiento Ciudadano. Morena se dedicó a promover actores que faltaron hasta tres meses a sesión. Eso es lo que hace, como ahora anda promoviendo futbolistas, porque desprecian las instituciones y sobre todo el Parlamento. Patricia Mercado que ha sido una luchadora por las libertades de esta ciudad y de todo el país va a ser nuestra candidata en la lista 1 al Senado. Contra Gabriela Cuevas que se gastó un millón y medio de pesos en viajes tan solo en un año. Emilio Álvarez y Casa que también ha sido promotor de los derechos humanos va a ser nuestro candidato.